Música Amigos lúdicos, bienvenido a este nuevo Mac 5 Hoy un poco especial Un poco especial Hoy vamos a hablar de la última novedad de Homo Ludicus Náufragos de Alberto Corral, que saludamos Ahí va Alberto Es un juego para uno a cuatro jugadores de 120 minutos y para más de 14 años Bueno, para la ocasión he invitado a una persona que ha sido en la isla que ha sobrevivido al náufrago Mi amigo Arecu Alex ¿Qué tal? Bien Ha sobrevivido, eh? Ha sobrevivido Ha sobrevivido Bueno, antes de nada Hemos hecho el setup Como lo podéis ver aquí Os vamos a explicar rapidito Cómo se hace todo A ver, lo primero, lo más importante son los mazos, ¿vale? Aquí, en la parte de exploración aquí Hay tres mazos que coinciden Bueno, que coinciden O que son del color Del color Sí, de la isla, ¿vale? Y es aquí que toda la aventura más o menos se va haciendo Entonces, al principio se van a colocar esas cartas que, como lo podéis ver aquí no tienen números ¿Lo veis? Tú lo puedes enseñar Yo estoy súper lejos Aquí, ¿veis? No tienen números Vale, pues todas las cartas que no tienen números se pondrán aquí ¿Y cómo se hace la aventura? Bueno, pues cogiendo las que tiene el número cero Hay que aquí Alex le tiene Todas las que tiene el número cero Pues se cogen ocho al azar Y se colocan los mazos Según el, a ver, inverso Bueno, lo que hay detrás El color que hay detrás Por ejemplo, diseña Hay amarillas y verdes Entonces, en este caso Exacto Han salido dos verdes Que los añadiríamos Y el resto Y el resto en amarillo Bajar, bajamos Empezamos bien todo Mezclamos todos los mazos Y la aventura puede empezar Todas las otras cartas que haya Que son las tramas de aventura Que vais a vivir Y anda que hay Porque, como podéis ver aquí Hay un montón Son todas las cartas numeradas Del uno al ciento... No me acuerdo ¿Veis? Vale, pues aquí hasta el final Entonces, cuando vais a hacer la partida Os dirán Bueno, ahora que habéis visto esto Poner en el mazo tal La carta número tal Es un poco como... Seguramente que todo el mundo se acuerde De los libros... ¿Cómo se dice? Elige tu aventura Elige tu aventura Pues es exactamente lo mismo Según lo que vais a descubrir Pues la aventura se irá haciendo Esto En el mazo aquí Esto es lo que podréis hacer como acción En el campamento Estos son los eventos que haya Y que deciden De cuánto va a durar la partida Según cuánto haya de jugadores Se quitan O se pone Por ejemplo, en Suditalio Están todas Luego a dos hay menos y tal Cuando se acaba este mazo Si no habéis sido rescatados Se acabó la partida Y esto determina el evento de cada día Aquí son las cartas De los restos del náufrago Que hay muchos objetos Y muchas cosas que os van a ayudar Y el tablero principal Donde hay todas las acciones Que podréis hacer Pero bueno Yo personalmente No he ido a la isla Así que voy a dejar a Alex Que nos explique Qué ha pasado en la isla Qué ha pasado en la isla Qué ha pasado La única cosa que quedaría por explicar En el setup Sería el tema de los personajes Es verdad Porque cada uno tiene un personaje distinto Y cada uno con una habilidad especial O sea, habría un médico que cura lesiones Por ejemplo El cazador Que te ayuda a buscar Bueno, hay una serie de personajes Tanto masculino como femenino Entonces si quieres Mira, al azar Uno para ti Y uno para mí Vale O sea que yo soy Un cazador aficionado Cazador aficionado Vale Entonces lo que hay que explicar Es esos números Que hay aquí Que son Vuestra Vuestra energía ¿Vale? A ver dónde se puede Se puede ver Aquí No sé si lo puede Si lo ves En principio aquí se ve Se ve ¿No? Vale Entonces ¿Cómo ¿Cómo Ibais en esa isla Gestionar esta energía? Pues así Llegamos de un naufragio a la isla Entonces teníamos que sobrevivir O sea, conseguir escapar O sea, que algún barco que pasara por ahí Nos encontrara Y rescatarnos Con lo cual, claro Lo que tienes que hacer es Visitar toda la isla O sea, ir Haciendo expediciones Pero claro Al principio solo conoces la playa Y te interesa encontrar comida Y encontrar otras cosas ¿Vale? Porque claro Cuando estás en la playa Lo único que encuentras son cuatro cocos Y poca cosa más ¿Vale? No tenéis mucho mucho que comer No, no teníais No teníais mucho Entonces lo que había que decir siempre Es el primer jugador Bueno El responsable El responsable De la Sí, el jugador inicial Que en este caso recibiría La ficha Más el peón La ficha de Náufrago Y el El meeple adicional Y esto era el super náufrago De vosotros Era el jefe Que cada día cambiaba Ah O sea, el responsable Cada día vivíamos responsable Exacto ¿Y qué hacía este responsable? Este lo que tenía Es la ventaja del jugador inicial Claro En principio contamos solo con dos meeples Que son los que nos deciden O sea Hay una planificación Y decides lo que vas a hacer durante el día Entonces tienes dos acciones Y en cambio En el inicial lo que tienes Es una tercera acción Balanza al principio extra Pero bueno, vamos al tema Lo primero de siempre Claro, nos levantábamos Mirábamos al cielo Y a ver qué es lo que pasaba ¿No? Qué tiempo hacía Entonces estapábamos la La carta La carta Con una serie de simbolitos Y entonces Como se puede ver O hacía sol O hacía mal tiempo En caso de que hiciera sol El track de clima Avanzaba Vale Y punto Y esto es chungo Porque es Aquí veo un menos uno Sí Había días Y había días Que pasábamos mucho calor Mucho calor Sí, sí, entonces Estábamos mucho cansados Y perdíamos energía Y en cambio había días Que era todo lo contrario Que además hacía mucha lluvia Muchas tormentas Con lo cual también perdías Y también podía ser Que se te apagaran las hogueras O que no pudieras pescar Ah, vale Porque hacía mal a mal Vale Entonces la carta esta Bueno, te dice lo que es el tiempo Aparte te da unas condiciones Que puede ser que pasen Por ejemplo en este caso Hoy hace un día muy soleado Y hay aguas cristalinas Con lo cual si vamos de pesca Conseguimos más pescado Vale, o sea Era un buen día para la pesca Sí Y también cada día del naufragio Había una serie de cajas Que estaban por ahí flotando Y de vez en cuando Las cajas aparecían en la playa Vale Que es El dos que vemos ahí Exacto En este caso como pone dos más Si aquí en el track Hay dos o más cajas Una de las cajas Se pone aquí Que en este caso Y aquí podíais ir A ver si encontrabais algo Ir a ver si encontrabais algo Vale Vale Y entonces durante todo el día ¿Qué podíais hacer? Porque en una isla desierta Pues hay bastantes cosas para hacer Hay que recolectar comida Vale Por ejemplo Aquí se recolecta Vale Aquí se recolecta comida Exacto Que entonces Que a nivel de reglas Que influye Cuando vas a Bueno empezando siempre Por el jugador inicial Y poniendo un mipple cada uno Se van añadiendo los mipples Aquí en las redonditas Que se ven aquí Entonces El primero siempre que va Normalmente tiene un coste más elevado Por ejemplo Ir a la correcta comida El primero Te cuesta dos puntos de energía Que son los puntos de aquí Los de olvida En este caso Si yo me voy a recolectar comida Bajaría Dos puntos Siempre Cuesta recolectar comida Se hace una acción Ahora te tocaría a ti Podrías ir a otros sitios Vale Otros sitios que hay Por ejemplo Claro para poder construir Y para poder mantener la hoguera viva Tenemos que ir a buscar madera Vale Yo voy a buscar madera Y entonces Pierdo Pierdes un punto de medio Una energía Vale Otras opciones que había Ir a escribir el diario Vale ¿Escribíais muchos? No Escribía solo yo Por eso me he hecho famoso Al salir de la isla Por eso estoy aquí Por eso lo tengo aquí Por su relato Exacto Claro, es un juego semicooperativo ¿qué quiere decir? o sea, todos vamos a una todos nos tenemos que salvar, pero al final habrá solo un ganador el que ganará será que te mangan más puntos de historia, ¿cómo conseguir puntos de historia? por ejemplo, escribiendo en el diario entonces si yo voy aquí, después cogeré una ficha de ph que esto me sirve para tener puntos en este caso al final de la partida dos puntos o también me sirve como comedín para repetir tiradas o sea, me desgasto, pierdo dos puntos, pero puedo repetir las tiradas en caso de que sea muy necesario muy bien, vale, y yo pues mira, yo sigo y digo pues ahora voy a recolectar los restos de naufragios por lo mismo, gastarías la energía que sería en este caso, y después irías a recolectar los restos de naufragios, que el resto de naufragios sería coger cinco cartas y cada una normalmente son objetos que encontramos, por ejemplo un mosquetón, que es un arma de fuego que nos sirve para decir las cosas, y esto os ayudará si, si, todo esto era vital para poder sobrevivir, por ejemplo, había restos de casco, que claro, esto era madera gratuita, que teníamos para poder mantener la hoguera, construir, o incluso la cuerda que era imprescindible para poder hacer según qué tipo de edificaciones vale, vale y aquí, y los objetos claro, los objetos os lo podíais entre vosotros pasar y tal, para aprovechar cada uno de una acción se podría intercambiar, vale, eso es importante de hecho, no hemos dicho pero aquí vamos a, cuando recolectáis la comida ¿dónde la guardáis? un almacén pero bueno, primero ponemos los meeples y después vamos a realizar las accións vale, vale bueno, en este caso ya tendríamos los meeples puestos pasaríamos a la siguiente fase pero bueno, las terminamos de explicar todas tendríamos la hoguera que esto es vital o sea, la hoguera es lo primero que siempre tendría que hacer la gente que colocar el fuego exacto lo pondríamos aquí y aquí después si os fijáis no sé si será un poco complicado hay una serie de costes que llaman un interrogante exacto que es en lugar de tener un coste fijo es variable en función de lo que queramos hacer vale después cuando la expliquemos ya veremos cuánto gastamos aquí y lo mismo para las otras construcciones mayores que en este caso sería la señal típica en la arena del help help que eso que yo te busque sí y la hoguera grande la típica que pones ahí encima de la montaña que están aquí para si lo ves una vez las tengamos construidas y esto es casi vital para que un barco lo vean a buscar sí, sí porque al final del todo si no escapamos hemos perdido todo claro así que es vital había que hacerlo son las construcciones sí y después hay otras construcciones que serían los los refugios vale que hay de distintos niveles empezando por uno muy básico que al principio lo que hacíamos era dormir en la arena con lo cual casi no descansábamos no, claro y cuanto mejor sea el campamento pues más recuperaremos más descansan vale y el otro que sería lo más una de las partes también más importantes que es la exploración el hecho de visitar la isla y encontrarte cosas o gente quién sabe o gente o gente bueno y también hay otras acciones ¿no? podíais de vez en cuando descansar porque estabais descansado descansar para poder recuperar energía y también ir a lo que es el campamento aquí el campamento también había cosas con unas acciones básicas que después también conforme vaya avanzando la historia podemos conseguir extras que es ir a pescar encontrar algún trozo para comerse planificar aventuras bueno cosas que ya iréis viendo cuando os atreváis a visitar la isla bueno pues esto son entonces las acciones que todo el día bueno que hacíais al día al día o sea por ejemplo bueno vamos a hacerlas con ejemplo por ejemplo recoltar la comida ¿qué hacíais? bueno hemos planificado todos hemos decidido lo que vamos a hacer ahora una vez hemos gastado los puntos de energía vamos a realizar las acciones por orden siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha en este caso se empezaría por la recolección el descanso y el campamento después sería madera descanso campamento y así sucesivamente entonces yo como he ido a la recolección recupero mi mipel y cojo una ficha de estas de comida que es de recolección que en este caso son tres y lo pongo aquí en el almacén es vuestro almacén donde guardáis donde guardamos la comida y tal vale entonces ahora iría al siguiente jugador yo voy a recolectar madera entonces cogería una madera del del bosque donde estoy y lo pongo aquí ¿no? exacto muy bien y continuaríamos vale en el caso del de que alguien estuviera en el diario pues cogería una ficha de estas y se la guardaría vale te toca aquí pues lo mismo lo mismo cinco cartas elegiríamos la carta cogemos no al azar no cada uno se enseña las cinco y cada uno coge una carta y las otras se descartan y las otras se descartan vale también es hay algunas que te dicen que cuando las descartan suceden cosas malas es lo que tienen vale y también veo que tienen puntos sí al final de la partida si mantienes estas cartas tienes unos puntos vale y también tener un valor de fuerza de fuerza vale en este caso yo por ejemplo he cogido los restos de cascos pues automáticamente se descarta y añado tres maderas ah bien o sea que ir a por bueno cajas de naufragio es muy importante sí es muy muy importante os puede ayudar mucho vale y ahora pues yo voy a intentar encender la hoguera vale ¿qué pasa? la hoguera al principio estaba apagada como hemos dicho aquí había un un interrogante que era depende de la energía que quisieras gastar vale entonces yo por ejemplo cojo y digo pues mira voy a gastarme me quedan cuatro de energía pues me gasto los cuatro puntos de energía y me queda cero vale ¿y yo te puedo ayudar? en este caso no vale porque aquí es un solo uno que puede ir un solo jugador exacto entonces como me he gastado cuatro tiro el dado y según el resultado se encenderá uno como he gastado cuatro cualquier tirada de cuatro o menos es un éxito ah vale cuanto más gastemos más posibilidades tienes de encenderlo en este caso como me ha sacado un tres se encendería la hoguera esto quedaría encendido y una de las maderas la tendría que poner aquí en el fuego sin madera no podemos encender ninguna hoguera vale en caso de que hubiera sacado un cinco o un seis hubiera sido un fallo y hubiera gastado igualmente la energía pero no se hubiera encendido vale vale yo pensaba que encender la hoguera era algo cooperativo es que todo el mundo podía participar con su energía no esta es individual o sea solo puede ir porque hay un solo espacio las que son es una buena aclaración la que has dicho o sea hay una serie de construcciones que son individuales otras que son colectivas vale si fijas en las construcciones unos cuadraditos esta sería una individual o sea te gastas por ejemplo en este caso tenías que gastar tres de energía y dos de madera y automáticamente tendrías el siguiente campamento y en cambio hay unas que son muy complicadas que sería esta de aquí por ejemplo la señal en la arena que tienen un reloj de arena pues las que tienen un reloj de arena son las que son que pueden hacerse con más gente con más gente y durante varios turnos esto es inmediato y por ejemplo en lugar de ir a la hoguera me voy aquí a la señal en la arena y digo pues gasto cuatro de energía pues pongo cuatro cubitos de energía aquí y ya tenemos cuatro después en otro día ir a otro y se gastará tres más dos más cinco cuando lleguemos a doce se haría y se haría una de la y habiéramos construido la señal en la arena solo nos servirá para el final de la partida vale muy bien esto sería bueno ya he explicado las construcciones y lo último que sería la exploración que es la parte divertida divertido del juego aquí lo mismo que las otras veces o sea habría un jugador inicial que sería primero que sería de exploración más otros jugadores que se podrían añadir a la misma exploración ahí por ejemplo podríamos ir los dos de exploración vale entonces a partir de ahora vamos a ver qué hacían esa gente en exploración sí exacto vamos a explorar cómo funciona bueno pues esto era cogemos un día cogemos las manchilas y nos íbamos a visitar en este caso verde sería el inicial y el rojo en el track de exploración yo bueno siendo el primero cogería una de las cartas vale como estamos en la línea amarilla solo podemos coger cartas amarillas entonces yo cogería y pasaría algo por ejemplo este maldita isla aquí arriba hay unos símbolos en este caso un más uno esta es la dificultad esto es la dificultad para volver siempre empezamos con cuatro vale en este caso como subiría sería un cinco y en este caso lo que te pone es bueno que es una entro en una especie de depresión pierdo un punto de energía sí sí y además si mi energía en este momento es inferior a tres en este caso por ejemplo iba con cero perdería uno ¿qué pasa cuando estás a cero y pierdes energía? claro porque aquí has perdido una energía yo no porque estoy a tres sí como no puedo perder más energía cojo un cubito blanco sí y lo añado a mis seis y eso es una lesión y esto es una lesión esto empieza a ser preocupante ahora la pregunta ¿es para todo el mundo que pierde energía? no esto es solo para el que saca la carta individualmente es solo este o sea cuando pone pierdes en caso de que pusiera el grupo o lo que sea sería para los que estuvieran en la exploración si alguien se hubiera quedado en el campamento ese tampoco lo perdería esto no esto hay que aclararlo bien porque si no pierdes demasiado sí pero hay algunos que dicen todos los jugadores entonces son todos los jugadores sobre todo los de clima exacto pero eso es importante es una aclaración y como tengo una energía inferior a tres pues igualmente añadiría otra lesión otra lesión esta vale bueno y así van a hacer entonces a partir de ahora ¿qué pasaría? ¿seguirías explorando? yo ya he explorado ahora te tocaría a ti vale y tú decidirías si quieres volver o si quieres continuar explorando bueno digamos que continúo vale pero no lo vamos a hacer mucho porque si no toda la trama del juego ya no vale por ejemplo aquí avanzaríamos de uno también la dificultad y hay algunas cartas que tiene un pie dibujado como esta como esta por ejemplo estas tienen lo que es la dificultad de abajo más el pie avanzamos los dos supongo si los que estemos en la exploración los que no estén no van exacto los que estemos en la exploración avanzamos de uno vale y aquí se podría encontrar cosas vale tengo que tirar un dado si hago un 5 o un 6 encuentro comida y hago un 1 un 1 que es que no encuentro nada vale y entonces ahora podrías tú podrías decidir y podría continuar yo diría pues continuamos y así vamos sacando más cartas el problema es que va subiendo la dificultad vale y también vamos avanzando y vamos avanzando en la isla porque aquí el objetivo real o sea el único modo de sobrevivir es que lleguemos al número 4 al promontorio o que terminemos todas las cartas y en ese momento el jugador que haya llegado decide si nos queremos ir ya o esperamos o esperar pero una cosa cuando vosotros estabais de exploración la gente que se quedaba en el campo ¿qué hacían? bueno iba haciendo otro tipo de acciones o esperar que esperamos que volvéis porque esto es es la última acción y los demás tienen que esperar que vosotros volváis sí normalmente es la última acción o sea los demás ya han hecho las otras acciones y esperarán que nosotros resolvamos la exploración que podemos ser muy larga o muy corta llegados a este punto yo por ejemplo digo pues quiero volver vale entonces tú decides si quieres volver conmigo y volvemos o si dices no no yo me quedo y continúo explorando vale llegamos que vuelvo contigo vale entonces yo como vuelvo cojo los dos dados y los lanzo para ver si encontramos el camino de vuelta vale en este caso estamos en la dificultad 5 que quiere decir que con un 5 o más en 2 de 6 volvemos encontramos el camino bueno un 4 nos perdemos bueno es un buen ejemplo sí es un buen ejemplo porque en el caso que hubiéramos acertado pues si estar volveríamos en el campo y seguiríamos en la tercera parte pero ahora estamos perdidos entonces ¿qué pasa si estamos perdidos? si queremos podemos gastar si tuviera un punto de un pH podría gastarlo para repetir la tirada o incluso podríamos gastar puntos de energía sería una energía por cada jugador vale que los puedes gastar uno solo en este caso tú gastarías dos y volveríamos a gastar los dados vale ahí sí que volveríamos pero si estamos perdidos entonces si estamos perdidos esto lo quitamos y donde estamos perdidos pondremos los tokens de perdidos vale y aquí se quedará y luego se verá lo que pasará cuando estamos perdidos vale entonces imaginaros que éramos tres uno ha vuelto y nosotros dos estamos perdidos uno se había quedado en el campamento uno se había quedado vale entonces ¿qué pasa ahora? estaríamos en la última fase del juego la de supervivencia que es cuando cae la noche cuando cae la noche nos tenemos que alimentar vale ¿qué pasa? vamos al almacén y aquí encontramos comida conservada que serían los pollos las patas de pollo y otros tokens de comida entonces las que son tokens de comida se convierten en cubitos en este caso serían tres cubitos tres cubitos exacto y esto se desecha ahora con los jugadores que están en el campamento o sea no los que se han perdido solo los que están en el campamento se cogería toda la comida y se repartiría pongamos que nosotros somos dos otros dos jugadores pues empezando por ejemplo por yo cogería el cubito digo mira cojo un cubito y me lo como yo cojo la patita ¿la puedo comer o no? exacto la que es la patita la puedes guardar o incluso puedes entregarse la a otro si yo por ejemplo estoy muy bien y no quiero comérmelo yo pues otro que esté muy mal le digo toma te doy el cubito y te lo comes tú cada vez que comemos uno de estos recuperamos un punto de vida un punto de energía y aquí quedan dos pues como tú y lo mismo yo cogería uno está más mal sí lo que pasa es que siempre sería yo cogería uno yo cojo uno haría lo que quisiera con él y tú cogerías esto y por ejemplo me lo entregarías a mí el problema los pollos como hemos dicho son conservados o sea se pueden conservar con lo cual se pueden volver al almacén o se los pueden quedar para futuras veces vale 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 en cambio los cubitos son perecederos o nos los comemos o se pudren o se pudren claro si yo cojo el cubito digo no no lo pongo en el almacén ahora en la siguiente fase todos los cubitos blancos se pudren se pudren así que hay que comerlos entonces tú hubieras ganado tres de energía sí en este caso si me los hubiera comido todos tres ganaría tres de energía vale o incluso si hubiera comido cinco que hubiera pasado si hubiera comido cinco luego a cuatro y no puedo subir más porque las lesiones me impiden recuperar energía ¿y qué pasaba cuando estabais lesionado hasta abajo? por ejemplo y que si por ejemplo se va llenando este de lesiones sí y llega un momento que ya estoy en el cero y ya no puedo coger más lesiones de hecho me parece que son seis ¿no? sí o tienes el fuerte tú no son seis aquí vale exacto ya están todos no sí están todos sí 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 y ahora si pierdes una energía faltaba uno el directo ah es verdad sí sí los cubitos son más grandes que la carta es verdad si ahora por lo que fuera tuviera que perder un punto de energía como ya no puedo coger más lesiones la lesión de arriba se convierte en punto mínimo en algo peor vale vale ahí es en una secuela y esto se queda sí esto se queda aquí y es muy complicado de recuperarlo porque ¿cómo recuperáis las lesiones? ¿cómo lo hacías? descansando ah vale sobre todo descansando con el médico descansando cuando descansas sí estarás por ejemplo en el campamento 1 a la hora de descansar te dice depende del resultado ganas tantos puntos de energía o también al final recuperarías o sea perderías una de las lesiones ¿es O o I? no no es I perdón vale es recuperas la energía y además recuperas exacto recuperas el cubito blanco a la hora de descansar ¿y luego qué pasa? entonces la jase de supervivencia hemos comido y entonces tenemos que mirar si lo que es la hoguera está encendida o está apagada siempre una cosa que es vital tenemos que comer siempre y obligatoriamente todos los que estamos aquí y los que no están perdidos no sé por qué no hace falta que coman bueno porque seguramente encontrarán cosas que comer o lo que sea pero los que estamos en el campamento tenemos que comer si no nos comemos lo mismo perdemos energía lesiones vale es muy chungo y una vez aquí la madera se extingue siempre vital que haya una madera ¿vale? en este caso se gastaría la madera y como está encendida todos recuperaríamos también un punto de energía vale en cambio si estuviera apagada perderíamos frío y pierdes uno en las siguientes rondas como la hoguera está encendida lo único que tenemos que hacer es que alguno de los jugadores se acuerde de coger un punto de madera del almacén y ponerlo en la manguera esto no cuesta ninguna acción no, no, no pero se tiene que hacer durante la fase de acciones porque si ya vamos a la fase de supervivencia y no hay la madera aquí se apaga esto se apaga ¿vale? es muy importante y entonces solo os quedaba mirar un poco vuestras lesiones y ya entonces lo que haces es el caso de como estaba como antes que solo tenía dos secuelas exacto pues cojo las secuelas también se pueden convertir en lesiones como tengo dos cojo dos dados y los lanzo cualquier resultado de un uno me convertiría un cubito blanco en uno negro vale cuantas más tengas claro imagina que tengas cuatro ¿cómo lo haces? porque solo hay dos dados tiro dos en este caso no he sacado ninguno y vuelvo a tirar otra vez los dos como no he sacado ninguno y si sacas un uno en una primera tirada no hace falta tirar más porque indistintamente de los unos que saque solo una lesión se convertirá en secuela eso es muy importante hay que aclararlo solo una lesión se puede convertir en secuela y hay que vigilar porque en el momento que tenga cuatro secuelas estoy muerto y aquí hay una ficha de muerto pero no sé dónde está es el cementerio ¿no? sí ahí a morir y hay muchas cosas que lo desvelaremos porque claro porque cada aventura es diferente porque las cartas cero son un poco el principio de las tramas y nunca van a ser las mismas y nunca las cosas que van a encontrar serán iguales cada juego será diferente por ejemplo una de las cartas que habíamos encontrado esta de aquí si os fijáis abajo en el texto dice añada la carta 71 a uno de los mazos añade la carta 71 a mazo de eventos entonces buscaríamos aquí en los números la 71 y la 71 debería tener el mismo dorsal que esta por ejemplo piratas pues sí pues esta como es el mismo dorsal se añade aquí y lo que se hace es mezclar y entonces llegaría un momento que aparecerían piratas como habéis encontrado un mapa pues llegan los piratas en juego bueno pues todo el juego es la diversión del juego de eso es que cada partida va a ser diferente todas las decisiones en grupo también debe ser ¿no? cuando estáis presionados por el tiempo bueno como veis la mecánica es muy sencilla tomando decisiones ir a explorar y tal lo que hace que alargue más o menos la partida es el tema de las discusiones de grupo que se generan claro quién se queda quién se va como es en el cooperativo solo hay un ganador quien dice no no yo paso de ir a buscar comida que quiero conseguir puntos de historia y me quedo leyendo entonces claro se genera este conflicto que es el que alarma la partida pero has sobrevivido escapamos sí sí conseguí escapar y además me hice el más famoso de todos ya lo veo claro porque cuando estás en la quad ¿cómo se sabe si el barco os ve o no? lo que habíamos dicho lo único modo de sobrevivir es antes de que se termine el mazo de eventos tienes que haber llegado al promontorio que es arriba del todo o bien avanzando el track digamos que ¡up! hemos llegado estoy aquí por lo que sea he llegado que puedo llegar o bien avanzando el track o cuando se han terminado todas las cartas una vez aquí yo deciré si nos vamos o no precisamente esta no precisamente es la de los piratas la última parte de las cartas de evento en este caso el evento actual te dice si te puedes escapar o no ¿cuáles son los requisitos? la hoguera grande vale el catalejo y un espejo el esto la longue vue en francés y el espejo si llegados a este punto tenemos estos tres estos dos objetos más esta construcción podríamos escaparnos vale pero por ejemplo si tenemos la gran hoguera construida ¿y esto cómo lo consigues? esto lo consigues sí, nuevamente o en este caso que son avanzados casi todos están aquí dentro vale, vale hostia entonces hay que hay que ir a explorar hay que hacerlo todo mira, es el catalejo se encuentra en uno de los restos aquí está perdón y el espejo lo mismo también estaba en uno de los restos hay otras que están en otro sitio algunas construcciones te piden encontrar materiales que están fuera hay que estar por todo hay que estar preparado para la salida ¿qué pasa? cuanto antes lo hagamos cuanto antes consigamos el promontorio mejor porque no solo con esta carta todos los eventos que queden por finalizar ah, son también vale entonces solo que puedas cumplir una de las cartas una de las que queda por ejemplo esta sería la más fácil bueno, parece la más fácil que sería la obra grande más los papeles del capitán que lo mismo los papeles del capitán se tienen que encontrar vale, de acuerdo otras pues lo mismo o que era grande el gel el catalejo y el espejo o sea, entonces hay que salir lo más antes posible para tener más posibilidades más opciones de escapar de ser visto vale, pues yo creo que ya le hemos dicho todo no hemos hablado de las acciones del campamento pero esto también se van añadiendo y son típicas de ir a pescar ir a comer y esas cosas que hacen que podéis sobrevivir o no la otra cosa importante si estás perdido tampoco te van a rescatar ah, claro por lo cual preocúpate de volver a casa antes de que sobrevivir y cuando exploráis si habéis explorado por ejemplo habéis explorado todas las amarillas o yo estoy todavía aquí cuando se han terminado todas las amarillas en este caso si estuviéramos por aquí y continuáramos explorando subiríamos al verde vale pero tú si no has explorado te quedas aquí cuando vayas de exploración entonces pasarás al verde pasaré aquí vale que si os fijáis también hay unos números en el track de exploración esto es si conseguimos que nos rescaten al final de la partida nos llevaremos tantos phs de estos como el número de un extremo en este caso el que llegue al promontorio pues se llevaría y supongo que es lo mismo porque si estamos aquí y que se acaba el el rojo vamos directamente el 4 directamente subes el 4 y se termina la partida en esta ronda o en la siguiente decidire al que llegue vale pues muy bien pues esto era náufrago muchas gracias por contarnos tu aventura y tu 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 amigos lúdicos náufragos de alberto coral editado por homo ludicus una gran aventura ya podéis contar de hecho podéis hacer vuestras propias aventuras es verdad que esto no lo hemos dicho con las cartas vacías que hay aquí y podéis hacer vuestras cartas personalizadas bueno eso es todo amigos lúdicos hasta el próximo mac tv alex gracias otra vez y hasta pronto nos vemos en el en el foro iba a decir en el chat y en la página web www.5mpj.js que está aquí y ya está hasta el próximo programa adiós 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 Gracias por ver el video.